¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Es rey, en la primera recepción, y deja ver la pelota... ¡Dale, oto! ¡Baja! ¡Te aperten circumstances! ¡Es roja! ¡Hijo es roja! ¡Hijo afuera ¿Ve? ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bartolo, tu nombre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Mira el último pie, árbitro! 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 ¡Mira el último pie! ¡Mira el último pie! ¡Vamos! 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 ¡Adentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos delante! ¡Vamos delante! ¡Venga, velo, velo! ¡Golgo! ¡Golgo! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Golgo! 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 ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Volver! 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 La adesso TV Sister Christopher ¡Vamos! 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 ¡Ya, presión! ¡Afuera! ¡Marquita! ¡Málo! ¡Medre! Gracias. 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 para la vecino gracias para la vecino el tiro gracias Héctor Héctor una más arriba arriba bien profe baja 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 nada buena 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 buen reglito ¡Gracias! ¡Vamos. ¡Fajito! Fajito. ¡Gracias! ¡Miradis! ¡Fajito! ¡Fajito! ¡Gracias! ¡Fajito! 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 ¡Gracias! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos, tres! ¡Vamos! ¡Básico! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¿Para qué? ¡Porte, por qué! ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien! Si. 에서도 ¡Oh! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.